¿Dónde? ¡Oh! ¿Es una fiesta de closet? Miren, traje cucharas. Kat, ven acá. Queremos oír tu opinión. ¿El calentamiento global? No. Porque para mí es pura mentira. Kat. ¿En serio? El otro día fui al cine y estaba haciendo tanto frío. Kat. Poli. ¿Qué opinas de nosotros? Ya mejor pregúntale a un mono. También vi una película sobre un mono. Usaba lentes y traía un arma. ¿No crees que Jade y yo peleamos mucho? Claro. Sí, pero en todas las relaciones siempre las parejas pelean mucho, ¿no crees? Pues a veces yo creo... ¿Sí o no? Deja que te diga. Tú nunca oyes lo que opino. Yo mejor ya me voy. No, ¿cuál es el punto de esto? Quisiera tener una novia que no sea una máquina provocar gritos. ¿Sí? Pues yo quisiera tener un novio al que no se le queden viendo siempre. Yo creía que era una fiesta de closet. ¿Cómo va a ser mi culpa que se me queden viendo? Podrías verte peor si quisieras hacerlo. Estoy bajo las cubitas, estoy bajo las cubitas, estoy bajo las cubitas. No puedo creer lo celosa que eres. Oh, oh, estás diciendo que soy fea. ¿Qué? ¿En qué momento dije que era fea? No, Kat cree que somos la pareja perfecta. Kat, Jade y yo somos la pareja perfecta. No contestes eso. ¡Contesta! ¡No digas nada! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada!